Aquí estamos en el stand de Uruguay y bueno, uno de los destinos fundamentales para los argentinos en Uruguay es Colonia y estamos con justamente el ejecutivo de cuentas del Sheraton Colonia de Uruguay. Contanos un poquito qué están proponiendo ustedes aquí en Fit y lo que se pueda saber del hotel. Bueno, nosotros estamos ofreciendo un destino que está a una hora y cinco minutos de Buenos Aires. Es un destino que básicamente depende de cerca de un 60-70% de lo que es el turista o el viajero argentino. Más allá de que hoy por hoy la misma economía uruguaya ha reflotado el destino, tanto para el mismo consumidor uruguayo como el brasilero. Pero nosotros estamos tratando de acoplarnos en lo que es la competencia de hoteles tanto de Colonia hacia Buenos Aires. Competimos con hoteles de lo que son las afueras de Buenos Aires como Pilar, Cardales, Areco e inclusive del interior de Argentina como Mendoza, Bariloche, Iguazú. Entonces tratamos de ofrecer un resort que queda a una hora y cinco, una hora y diez minutos de Buenos Aires siendo el resort más cerca de lo que es la ciudad porteña, por así decirlo. Seguramente. Bueno, ya muchos sabemos lo que es el servicio Sheraton en sí, pero ¿qué características especiales puede tener este hotel? A ver, ¿qué podés comentar? Nosotros nos estamos caracterizando lo que es días de semana ofrecer toda una propuesta integral para lo que son grupos corporativos de domingos, jueves y ya toda una propuesta más familiar lo que son viernes y sábados. Entonces para lo que son viernes y sábados tenemos toda una propuesta de más de 18 lugares para tener actividades para la familia, tanto dentro como en el predio del hotel y para lo que son domingos y jueves todo un desarrollo turístico para team buildings, capacitaciones, offsites, eventos outdoor de las empresas corporativas en Buenos Aires, como en el interior de Buenos Aires que los queramos trasladar a Colonia. ¿Y cuál ha sido la recepción aquí en Fit? ¿Han podido hacer negocios? ¿Ves que la gente está interesada? ¿Las agencias de viaje lo van a proponer? Sí, nosotros, bueno, nuestro fuerte acá es tratar de fielizar los operadores turísticos que tenemos o con los que ya venimos trabajando y conseguir nuevos operadores turísticos que nos trasladen ese público o que nos ayuden a captar ese público argentino hacia Colonia, básicamente. ¿Y cómo ves todo eso? ¿Va marchando bien? Sí, claro. Nosotros somos un destino que en lo que es tarifas de habitación competimos muchísimo y nos estamos acoplando muchísimo a lo que es la oferta argentina. Entonces, entendiendo eso, por así decirlo, el cliente argentino, teniendo la posibilidad de irse una o dos horas fuera de Buenos Aires y teniendo un destino que podrías pagar prácticamente lo mismo y siendo un resort gigante y muy bonito en un lugar totalmente pacífico, lo tienes casi por el mismo precio en Uruguay. ¿Son competitivos los precios? Porque aquí en Argentina estamos acostumbrados a que cuando hablamos de un edificio caro o un servicio caro decimos que querés ir a Alchera. Sí, no, son totalmente competitivos, totalmente competitivos. A ver, somos uno de los pocos hoteles cinco estrellas que hay en Colonia, pero tenemos unas tarifas totalmente acopladas o parecidas a lo que pueden conseguir una persona que busca un turista cualquiera que busca un hotel en las afueras de Buenos Aires o en el interior de Argentina. Seguramente, bueno, y esto ya no depende del hotel, pero tal vez me podés decir, porque es importante saberlo también, el movimiento de ida y vuelta a Buenos Aires, ¿es periódico? ¿Qué servicios hay como para que además de saber del hotel, sepamos si es fácil ir? Fásicamente hay dos empresas con las cuales trabajamos para lo que es el traslado del argentino desde Buenos Aires a Colonia, y es Bukebus y Colonia Express. Son las dos empresas con las cuales las tenemos como empresas aliadas. Supongo que todo lo que es la hotelería en Colonia necesita de ellos porque es un, como decir, nuestro transporte usual de Buenos Aires a Colonia. Claro, pero el pasajero tiene que ir por su cuenta y va al hotel o ustedes le pueden hacer algún servicio para que tenga incluido el aire de vuelta. Tanto como nosotros como los operadores es realmente lo que pueden hacer, para empaquetar todo lo que es el servicio. Claro, exactamente. Es igual, tienen una facilidad, la misma Bukebus o el mismo Colonia Express trabajan como operadores y pueden gestionar tanto el traslado con la reserva del hotel o de otro hotel de Colonia, y lo que son distintos excursiones, tanto en bodegas, bodegas de vinos, city tours y excursiones dentro del mismo Colonia. Muchas gracias. Vale, a usted.